De las ciento diez, no se puede estar tranquilo, le diré por qué. A veces a las doce al día, a la una o a las tres, a veces de madrugada lo mismo al amanecer. Se forma una alevambaramba, que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez. Y sale gritando, avísale al super, que nos estamos quemando, no se sabe el fuego de dónde. Una mañana dormía y corriendo me tiré, con un grito que decía que hay fuego en el veintitrés. Se revistó la bombilla y no se sabe cómo fue. Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés. Unos dicen, unos dicen que fue a la una, y yo les digo que fue a la tres. Hay fuego en el veintitrés, tú eres tu veintitrés. Oye, oye el oso, y que la candela de nosotros se formó. Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés. Y es que, con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el susur de los mosquitos no se puede descansar. Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés. Quítate de la olla ferico Que ese fuego a ti te puede prender Hay fuego en el 23 Y tú verás y tú verás Y tú verás y tú va a ver que esa candela empezó en la 116 Y llegó a la 110 Hay fuego en el 23 En el 23 Se me quemó la cantera Ya no me queda ni dinero Hay fuego en el 23 Oye Hay fuego en el 23 Y nadie sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni dónde fue Hay fuego en el 23 Hay fuego en el 23 No sé tú Pero yo no dejo de pensar en esa candela que pues poco me viene a abrazar Hay fuego en el 23 Oye En el 23 Y esa candela me prendió hasta el pelo Y sin pelo yo me quedé Ah La la va divinidad La la va divinidad Por eso que tiene gris porque me lleven no a la cantera Recuerden que el tira A los piques, vamos, Lucas Y las honoramos Lo que tiene gris porque me quedé en el 23 Hay fuego en el 23 En el 23 Oye, y esa cárcel está encendida Pero está encendida por la salsa que le trae a usted En el 23, en el 23 Como dice Luigi del Sidor, a cara Que clase cabeza, y esa salsa está con playa En el 23, en el 23 Y el espectáculo de salsa gorda Muey con tu animo, yo y Domingo me encanta En el 23, en el 23 Y esa salsa es la que a ti te gusta guarachar Y yo te interpretaré Oye, y tú querías huir Uau, a tu hijo, ¿verdad? Llámelo bombero Que me quema el fuego Llámelo bombero Que me quema el fuego Llámelo bombero Ay, llámelo bombero Que me quema el fuego Ay, que me quema el fuego Llámelo bombero Como te dije antes Que me quema el fuego El fuego me dejó sin calor Yo lo que quiero es sal, 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 sal Y lo que traigo a ti Quema el fuego Es sal, 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 sal Y yo me quema el fuego Con el más que cansa Quema el fuego Con el más que tú quieras Quema el fuego Michael, Sol, Del Mario y Domingo, Quillones y también Moncho Rivera Quema el fuego Quema el fuego Y ese sí que cansa Quema el fuego Y ese sí que tiene su hijo Quema el fuego ¡Veintitrés! ¡Eres veintitrés! Si ustedes se saben que tengo lo que pasa Que yo no lo escucho, se iré a él En el veintitrés En el veintitrés Oye Me viste tú Del agua, agua, preca ni peca Al fuego en el veintitrés En el veintitrés Fuego, 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 fuego Y fuego a la jicotea Para que el suelte a dorotea Al fuego en el veintitrés Oye En el veintitrés En el veintitrés En el veintitrés Hay fuego Cuidado que te quema Arranca y no lo dejes pa' luego Oye Oye Aplauso para la sonora monseña De quien fue El sonero mayor Ismael Rivera ¡Díselo manchos! Quítate de la vía Perico Quítate de la vía Perico Luego no vaya a decir Oye Que a ti no se lo advirtieron Pero luego no vaya a decir Oye Que a ti no se lo advirtieron Pero que quítate de la vía Perico Ya ni viene el tele Quítate de la vía Perico Ya ni viene el tele Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Perico, Perico Que yo te digo Perico Por soledón No me encuentro en el tonto Eres Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Oye Si yo me maricuini Que si yo llego a saber Que Perico era solo el novio Pero el ser Y no mató a Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Y que Perico 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 Por soledón Lo manguentra en el tonto Eres Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Pero que tal jamás se entendía Que yo te traje pa' calle Pa' que tú vaciles Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Perico 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 Por soledón Lo manguentra en el tonto Eres Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Yo pago en el tonto Yo pago en el tonto Que más Perico Juega 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 calle Juega Dale pa'lante Perico Juega Si yo llego a saber Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Paría la mujer mía Que si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Si no mato a Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Perico 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 Por soledón Lo manguentra en el tonto Eres Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Vacila pero vacila Mi rumbantela Dale al tobillo Dale vuelta a tu pareja Vacila Mira con Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Perico Esta vez estaba comiendo Caña en la vía Y no vi el tren El cobre Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Paro Dame un mambito sabroso Yo estoy calentando Pero que el miraba Vacila Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Paro El tren Lleva Perico Buena Camina Saltero Camina Dale palante Perico Otra vez Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Pero Perico Que vacila Mi rumba Pero mira que ayer yo la gozo Y la vacilo contigo Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Que si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Que el domingo y marco Me invita a romper Esta rumba Que se encendía Pa' que tú la bailes La bailes conmigo Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Y no vio el tren En el ton Pero el Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Paro el tren Vamos pa' afuera Pues estoy calentando Yo estoy llorando Aquí al lado Te digo Perico Si yo llego a saber Que el Perico era solo el novio Periquito 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 Periquito